Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Scudry Ferrari porque Scudry Ferrari no tendrá mejoras significativas hasta el Gran Premio Gran Bretaña y bueno, como sabemos Matías Binotto, el director técnico del equipo misilado Maranello confirma que Scudry Ferrari no cambiará su plan de desarrollo a pesar de ser segundos en el Mundial de Constructores y el siguiente paquete llegará en el próximo Gran Premio de Reino Unido y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Scudry Ferrari no trajo un gran paquete mejora en lo que va de la actual temporada a pesar de que aparentemente el equipo Red Bull Racing los haya superado tan solo introdujeron pequeñas mejoras en su monoplaza y su CEO, o sea, su director técnico Matías Binotto confirma que la temporada larga y no quieren tomar una decisión precipitada bueno, como sabemos Scudry Ferrari comenzó la temporada viéndose como el equipo más fuerte de la parrilla con la victoria del monicasco Charles Leclerc en Bahrain sin embargo, con el paso de las competencias el equipo Red Bull Racing consiguió darle vuelta a la situación y el equipo acumula un total de 5 victorias de las 7 competencias diputadas bueno, además Matías Binotto, quien es el director del equipo misilado Maranello fue preguntado al respecto y afirma que Scudry Ferrari no quiere quedarse sin margen para reaccionar con el límite presupuestario por lo que no van a tomar ninguna decisión precipitada y seguirán con su actual plan de desarrollo bueno, esto fue lo que confesó el mismísimo Binotto en una rueda de prensa el límite presupuestario está dictando de alguna manera lo que podemos hacer ciertamente debemos analizarlo de cerca y no desperdiciar nuestro dinero no podemos simplemente hacer eso bueno, como sabemos el conjunto italiano tan solo introdujo mejoras en el Gran Premio de España lo que va de la actual temporada los cuales no fueron unas actualizaciones grandes tanto Leclerc como Sainz están conduciendo prácticamente el mismo coche F175 con el que comenzaron la actual temporada porque Scudry Ferrari sigue centrándose en entender al completo su coche bueno, y esto fue lo que afirmó el mismísimo Mattia Binotto el nuevo paquete que introducimos en España funcionó como se esperaba lo que no siempre es un hecho y nuestro ritmo de carrera en la gestión de neumáticos donde puntos donde habíamos tenido bastantes problemas antes en comparación con Red Bull fue buena bueno, fue buena, bueno por tanto el objetivo del equipo misilado Maranello en su plan de desarrollo es traer el próximo paquete mejoras de cara al Gran Premio de Reino Unido para el cual todavía quedan ciertos grandes premios por delante sin embargo Binotto confía en que en estos próximos eventos como el Gran Premio de Azerbaiyán Ferrari va a rendir bastante bien y bueno y esto fue lo que comenta el mismísimo director técnico de Scudry Ferrari traeremos actualizaciones cuando tengamos una significativa no traeremos piezas en cada carrera en Mónaco tuvimos una nueva suspensión delantera para el ángulo de dirección y luego tenemos Baku, otro circuito urbano así que creo que alrededor del Reino Unido cuando tal vez lleguen algunas evoluciones creo que es bueno mirar también los aspectos positivos y hoy en día hay mucho y con esto me despido adiós, comifuera, chao